En el marco de la 86 aniversario de la exposición petrolera, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, expresó que uno de los legados más grandes que dejó el expresidente Lázaro Cárdenas fue lograr una relación inteligente de negociación con Estados Unidos y así relanzar la potencia energética de México. Álvarez Maínez sostuvo que su visión energética para el país va encaminada en invertir en las energías renovables, tanto para generar ahorro a la nación como para evitar daños a la salud por los contaminantes que generan las refinerías. Y es que sostuvo que se tiene que entender que el mejor negocio en estos momentos en el mundo es el de invertir en la energía eólica y solar para sacarle mayor ventaja al potencial que se tiene.